hola hola muy buenas tardes a todos estamos fuera bueno en esta ocasión simplemente va a ser específicamente de los aguacatales que tengo aquí porque la verdad tengo tres plantas hermosas de aguacates y les quería dar el update de cómo es que van creciendo porque la última vez que les hice un tour fue cuando ya estaban bien pequeñitos así es que comenzamos miren por acá déjenme ver esta plantita cuando comencé a hacer los vídeos de mis tour por mis plantas iba por acá estaba solo de este tamaño ahora miren cómo está es una planta de aguacate y la verdad está súper saludable miren las hojas de cómo está de saludable está muy muy saludable y va creciendo bien bonita la planta pues estamos en primavera muchachas y no saben la ilusión que tengo ya por fin por fin voy a tener mis plantas afuera voy a tener mis bellos jardines ahorita hoy precisamente está el día muy bonito y voy a comenzar a limpiar lo que es el jardín que de acá que ven aquí en la parte de enfrente que es el número uno tengo siete jardines este es el número uno y les voy a estar mostrando vídeos de cómo es que va la evolución de mis jardines y así es que estamos ya felices de que ya por fin primavera bueno ahorita no se trata el tour de todas las plantas simplemente de los aguacates al rato les voy a hacer un tour si es que tengo ya tiempo o algo bueno esta es la primera planta les quería mostrar ya se las mostró del aguacate ahora que creen muchachos que creen se acuerdan de esta planta de aguacate cuando les hice el tour e iba por acá más o menos por acá de alto pues qué creen sorpresa sí muchachos si miren cómo ha crecido miren cómo ha crecido esta planta de aguacate miren 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 esta planta sí que le gustó estar adentro de la casa lo pueden creer miren qué hermosa y grande está la planta de aguacate yo creo que si la dejo llega al techo muchachos miren yo creo que esta planta sí llega al techo porque la verdad le ha encantado estar adentro que miren hermosa hermosa la planta miren la hoja mi mano está atrás de esto no la ven porque cubre totalmente mi mano esta hoja de aguacate es la más grande que yo he visto en una planta adentro de una casa lógica afuera en donde cultivan los aguacates es lógico que están así de hermosas pero porque están desde el sol y todo pero esta la tengo adentro muchacha las personas que me han seguido son testigos de que esta planta la sembra de las semillas que yo como aguacate los entierro en la maceta y nacen solas pero miren qué hermosa y bella está y qué altura ya tiene y miren en lo saludable que está aquí miren en verdad que le ha encantado le ha encantado estar adentro esta hermosa planta miren así es a como se ve ya como está de alta miren pero muchachas yo tengo mis plantas en esta es una basala así es que lo tengo en frente de la sala ya se imaginarán yo me siento en el sillón bien relajada porque tengo mi pequeña jungla aquí en frente de mi sala así es que yo le llamo jungla porque la verdad muchachas es un paraíso una pequeña jungla en mi sala miren es hermosa la planta de aguacate ahí está miren 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 no les miento es hermosa hermosa y grande y acá está la otra que también ya va para allá enorme miren que ya está está cuando les hice el primer tour bueno de hecho todas estaban bien pequeñitas así es que acá tengo otra miren está también cuando les hice el primer tour estaba nada más por ese tamaño así como así sin esto estaba así cuando les hice el primer tour ahorita miren tiene así tierrita encima porque les puse más abono hace como dos días y no las he limpiado que usualmente agarro un trapito húmedo y las paso por encimita pero la verdad no lo he hecho pero también miren ya va creciendo qué hermoso va creciendo esta planta de aguacate así es que muchachas yo les voy a hacer el tour de todas las plantas en el rato si es que me da tiempo pero les quería mostrar lo que son los aguacates nada más y miren están hermosas y bellas muy saludables las plantas muy muy saludables así es que nos vemos al rato muchachos con el tour de todas las plantas que tengo las personas que no están suscritas a nuestro canal suscríbanse somos la familia garcía y estamos en new york así es que vamos a estar recibiendo vídeos todos los días de plantas variados vídeos variados de todo tipo así es que suscríbanse a nuestro canal a las personas que no lo han hecho somos una familia pues ahora sí que muy trabajadora de méxico nos gusta las plantas nos gusta mucho la naturaleza y es por eso que tenemos esta pequeña jungla en la sala que al rato les voy a hacer el tour de todo porque la verdad por allá tengo unas que le llaman ya es el nombre muchachos se llama calonche o algo así están a punto de abrir y estoy bien emocionada porque son rojas y va a estar bien bonito ahí con sus flores así es que al rato les vuelvo a mostrar todo muchas gracias a todas las personas que están suscritas a nuestro canal y a las personas que no les invitamos a suscribirse y activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos y nos vemos hasta la próxima dios me los bendiga todo así y los dejo con esta imagen que hermosa imagen de la planta de de mis aguacates porque la verdad tengo así es que los dejo con esta y hermosa imagen de nuestros nuestras plantas de aguacate y les dejo con esta bella imagen de nuestra pequeña jungla en nuestro hogar y nos vemos hasta la próxima dios me los bendiga todos y aman y cuiden las plantas bye